Gracias por acompañarnos en reporte en punto ante lo que está sucediendo en nuestro estado de Morelos estamos con el doctor Francisco Javier Bermúdez que es director de protección civil doctor gracias por recibirnos hasta este punto se ha podido hacer ya en lo que se refiere a protección civil un balance de cómo está el estado que tan afectados resultamos claro bueno pues tuvimos un evento inédito en la historia de Morelos un sismo con un epicentro local que tuvo una intensidad muy fuerte y generó afectaciones en los 33 municipios del estado de Morelos unos con mayor afectación otros en menor grado pero todos los municipios se vieron afectados y tenemos nosotros identificados siete municipios de mayor afectación tenemos a Jojutla a Zacatepec en la zona sur tenemos en la zona oriente a Tepalcingo y en los altos de Morelos Tetela del Volcán o Cuituco Tlayacapan también tenemos municipios como Tepalcingo en la zona oriente que tuvieron afectaciones importantes entonces creo que es un hecho inédito en la historia de Morelos y es un sismo que pues desgraciadamente provocó pérdidas humanas y no muchos heridos sin embargo es un hecho también inédito en la historia de Morelos que haya fallecimientos por un evento telúrgico 73 es correcto 73 fallecimientos hasta el corte doctor si vamos municipio por municipio podríamos pudiera detallarnos cuál es la situación así brevemente de cada uno de ellos claro que sí bueno en Jojutla que fue el municipio con mayor afectación tuvimos el mayor número de viviendas el mayor número de fallecimientos ahí tuvimos 16 fallecimientos y tuvimos afectaciones en la zona centro de Jojutla incluyendo al palacio municipal y la colonia Emiliano Zapata que está también en una de las principales calles tuvimos ahí algunos edificios públicos como el cine que está en la avenida 5 de mayo que tuvo daño estructural mayor y es donde se concentraron el mayor número de fallecimientos también en Zacatepec tuvimos muchas casas afectadas tuvimos un puente dañado que es el puente de acceso principal en donde no es un puente anterior que está a un costado del hospital del seguro social y bueno en los altos de Morelos tuvimos en Tlayacapan muchas afectaciones ahí tuvimos tres fallecimientos en Tetela del volcán en Ocuituco y en Totolapan tuvimos afectaciones a viviendas de tipo rural con muchas caídas de bardas con pérdidas importantes para el patrimonio de la gente en este tipo de casas casas antiguas, casas nuevas también esto fue parejo si las características del sismo tuvieron un comportamiento diferente ahora la afectación a este tipo de estructuras fue diferente a lo que normalmente se da y esto fue por el tipo primero porque tuvimos un epicentro muy fuerte en la zona oriente del estado y el tipo de onda de expansión de la onda sísmica fue en sentido longitudinal y recorrió de oriente a poniente entonces ese tipo de movimiento vertical que antes se denominaba trepidatorio ahora le llamamos vertical fue lo que produjo finalmente este tipo de afectación a este tipo de viviendas que en particular tuvieron mayor afectación sobre todo en las zonas rurales. ¿Se puede repetir? Es impredecible, las réplicas son impredecibles, quizá datos estadísticos nos hablan de que en las 24 o 48 horas después de un gran sismo o terremoto hay una réplica fuerte, no se puede predecir, es completamente impreciso o incierto saber qué es lo que va a ocurrir con este tipo de eventos geológicos. Ya pasaron de estas 48 horas y de hecho el sábado hubo otro temblor pero con un epicentro en una zona muy distinta, creo que regresó a Oaxaca, ¿no? Sí, tuvimos este día lunes tuvimos una un nuevo sismo con una magnitud menor y afortunadamente fue muy poco percibido en Morelos, sí se percibió, se percibió en el sur del estado, un poco en la región oriente pero no provocó mayor afectación y sí nos enteramos que en Oaxaca tuvimos afectaciones importantes también con colapsos de estructuras que no se habían terminado de colapsar. Sabemos doctor que esta dinámica de protección civil, esta cultura de protección civil es relativamente nueva, viene del 85 donde un sismo también nos enseñó que pues que podían pasar estas cosas, sin embargo han pasado 35 años y como que todavía no estamos muy preparados. Sí, aquí tuvimos un fenómeno muy importante que vale la pena destacar y que yo creo que tiene que ver con la preparación que se ha ido dando de manera parcial, pero hemos ido avanzando. Nosotros el 19 de septiembre, en la mañana, antes de que se produjera este sismo, tuvimos la oportunidad de que en 1800 planteles de educación media básica se llevaran a cabo simulacros, cosa que no se llevaba a cabo antes. Y que ayudaron seguramente. Y creo que la cultura de la presión, sí, porque no tuvimos ningún fallecimiento en ninguna escuela y eso es un dato que impacta el no tener fallecimientos en escuelas o en edificios públicos, es un dato que habla de que hay una mayor cultura de la prevención. En Cuernavaca tuvimos un colapso parcial de la Torre Latino y hubo dos fallecimientos, pero no fueron al interior del edificio, fueron personas que pasaban por la calle de Goyado y que tuvieron la caída de los escombros. Entonces, quiere decir que cuando se viene el evento del sismo existe ya la cultura de que tienen que salir y sobre todo en los niños. ¿Por qué? Nos decía un testimonio ayer, el domingo, gente en Tetela del Volcán. Parece ser, nos decía una señora que fue un acto de Dios o del instinto y de la preparación que ya tenemos que cuando fue el temblor salimos de manera ordenada de las casas. Y cuando sucedió esto vimos que las casas estaban colapsando y estábamos afuera. Entonces, creo que sí hay un impacto y esto genera un mayor conocimiento de la protección civil y una mayor cultura. Aunque nos falta mucho por avanzar, hay que reconocerlo. Yo no sé si fue un acto de Dios o no, doctor, pero en Morelos no tenemos alarma sísmica. Sí, es un dato muy interesante. ¿Por qué no tenemos alarma sísmica? Porque el estado de Morelos ha sido considerado como un estado con un riesgo bajo sísmico. ¿Había sido considerado? Había sido considerado. De hecho, tuvimos la visita el día domingo de la directora del Instituto de Geología de la UNAM y ellos están muy desconcertados por lo que sucedió en Morelos. Y están impactados porque esto cambia la perspectiva que se tenía sobre la preparación de algunos estados. Esto habla de que Morelos en los subsiguientes va a tener que estar preparado en esos temas. Y este tema de la alerta sísmica, pues se tiene que tomar en cuenta y se tiene que considerar en lo futuro. Estaríamos pensando que se tendrán que instalar alerta sísmica. Es correcto. Porque la tierra, vaya, no tiene palabra por lo que estamos viendo. Es correcto, son hechos inéditos, pero que nos hablan de que protección civil siempre tiene que estar preparado para lo peor. Aunque tengamos la poca probabilidad de que un evento catastrófico ocurra, siempre está presente el riesgo y eso nos debe obligar a tener preparación. Doctor, vamos a hacer una pausa regresando de ella. Yo quisiera preguntarle, sé que nunca había habido en este estado una declaratoria de desastre. Nos han pasado cosas, pero nunca a este nivel. Si nos permite, regresamos con esta pregunta y su respuesta. Yo le preguntaba, ¿es la primera vez que Morelos entra en una declaratoria de lo que es desastre? ¿En qué nivel estamos y por qué es la primera vez que esto sucede? Bueno, es la primera vez que en Morelos se tiene que hacer una declaratoria de desastre para obtener recursos de la federación debido a la magnitud y a la extensión de estas afectaciones que tuvimos. El gobernador elaboró una solicitud a la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta fue recibida, fue corroborada por un cuerpo técnico que en este caso es el CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, y una vez corroborado, esta solicitud fue aprobada. El día 28 de septiembre se va a publicar en el periódico oficial porque hubo una suspensión de días oficiales, se decretó días inhábiles y esto modificó la publicación, pero se va a publicar. Y de ahí, de ese momento, parte la instalación del Comité de Evaluación de Daños. Se llevó a cabo el día sábado y estuvo presente el gobernador como presidente, estuvo presente la Dirección General del Fonden y Protección Civil que ocupa el cargo de Secretario Técnico. Y ahí, en ese momento, cuando se instalan los comités, el Comité de Evaluación de Daños, surgen o se desprenden ocho subcomités que tienen que ver con la urgente necesidad de hacer una evaluación de daños por las afectaciones que se tuvieron en el área carretero, en la parte de la infraestructura hospitalaria, en la infraestructura hidráulica, y se crean grupos. Y hubo daños en todo, en todas estas infraestructuras. Es correcto. Sobre todo, tuvimos afectaciones a la infraestructura hospitalaria y se deriva y se organizan grupos de trabajo para que se empiecen a evaluar los daños. Y entramos en un periodo de siete días hábiles, a partir de la instalación del comité de evaluación que fue el día sábado, para que se soliciten apoyos inmediatos. Estos apoyos inmediatos... ¿Están llegando ya o todavía no? No, estamos ahorita en la fase de la evaluación y la solicitud. ¿Por qué? Porque estos apoyos inmediatos tienen como objetivo poder hacer los primeros trabajos de reconstrucción. Llegan de la federación y concluyen el día 3 de octubre para que nosotros podamos solicitarlo a la federación. Doctor, el otro día me llegó una app sobre la alerta sísmica, que la venden de manera privada. La venden para negocios, se la dan a usted en su teléfono. ¿Cuál es la situación con la alerta sísmica aquí en Morelos? Es muy cara, cuesta mucho. Bueno, hay una aplicación muy conocida que tiene un rango de error del 1%. Mucha gente la tiene, no está reconocida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene su propio monitoreo de la actividad sísmica a través de un sistema y esta alerta que se puede bajar en una aplicación puede ser útil para la población. Sin embargo, no está aprobada ni tiene el visto bueno de la federación por parte del eje rector que es el Centro Nacional de Prevención de Es un negocio privado. Es un negocio privado, pero es útil y bueno, puede darnos... Pero creo que de manera gratuita se puede bajar en los teléfonos, ¿no? Se puede bajar a los teléfonos, yo creo que puede ser útil porque puede darnos datos de la actividad sísmica que se está presentando. Nosotros, en la experiencia que hemos tenido con esta aplicación, es que en los últimos sismos que se han llevado a cabo o que se han registrado en el país y en Centroamérica y que nosotros tenemos conocimiento, el rango de error ha sido muy bajo. Muy bajo. Bueno, habrá que bajarla porque en todo caso es útil, ¿no? El epicentro de este temblor fue en Azochiapan. También de repente vimos unas fotografías de una grieta enorme rodeando la parte de la ladera de un cerro. ¿Hasta qué punto es cierto esto y hasta qué punto hay riesgo? Bueno, sí existe un riesgo. Hubo un acomodamiento de los suelos, sobre todo en los altos de Morelos. Nosotros tuvimos ya una visita el día domingo por los reportes que teníamos de agritamiento en los cerros. Los sistemas municipales de protección civil nos hicieron llegar fotografías, básicamente en los municipios de Ocuituco, Totolapa, Tetela del Volcán, Huitzilac y Zapata. Pero es muy probable que cuando conforme vaya transcurriendo el tiempo vayan apareciendo más grietas o la gente los vaya detectando y nos los hagan saber. Por esta situación el gobernador nos instruyó para que acudiéramos acompañados de la directora del Instituto de Geología de la UNAM, el Ejército Mexicano y gentes expertas en laderas inestables del Centro Nacional de Prevención de Desastres. El domingo tuvimos la oportunidad de recorrer las zonas, estuvimos en Tetela del Volcán, nos tocó ver un deslizamiento de una ladera en ese momento y nuestro objetivo fue primero recopilar esta información del grupo científico de la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de manera inmediata en ese momento transmitírsela a la autoridad representada por el presidente municipal para que conozca la magnitud del riesgo y ayude a implementar acciones preventivas. En ese momento se tomó la decisión en Tetela del Volcán, en Totolapa, de notificar a la población que esté en riesgo, que vive abajo de una ladera inestable, que puede desplazarse o desgajarse por algunos factores que pueden agravar el problema, como es la lluvia o la aparición. Que no ha dejado de llover. No ha dejado de llover o la aparición de otro evento sísmico. Entonces ahí ese ejercicio lo hicimos, creo que fue muy bueno porque estuvo el ejército mexicano, estuvieron las autoridades municipales de protección civil y pudimos a tiempo hacer la notificación a la población en riesgo, pedir la evacuación por parte de la autoridad municipal y darles instrucciones para que sepan cómo tienen que hacer una monitorización de una ladera inestable, que son datos muy interesantes. Que los presidentes municipales tendrán que atender, me imagino. Es correcto. La ley general de protección civil y la ley estatal de protección civil en el artículo 21.26 establecen con mucha claridad que el municipio es el primer respondiente y es el primero en aplicar las medidas de prevención. Doctor, yo a usted lo he visto batallar con este tema de los atlas de riesgo, ¿no? Definitivamente municipio por municipio lleva usted ya un buen, buen rato exigiéndoles a los presidentes municipales y hoy vemos pues la importancia de esto. Es correcto. Ahora se ve la necesidad de tener un atlas de riesgo. Los que ya lo tienen, tienen que actualizarlo. De los, perdón, de los municipios que usted me está hablando, siete muy afectados. ¿Qué tanto andaban con este, el atlas de riesgo? Bueno, Tetela del Volcán y Totolapan si cuentan con un atlas de riesgo, los demás municipios. No. Las barrancas aquí en Cuernavaca y las barrancas en general en el estado que tenemos muchas y maravillosas, que también pueden verse en riesgo. ¿Ha habido alguna afectada? No, las barrancas no ha tenido afectaciones a menos que se encuentren como parte del riesgo de una ladera inestable. Sin embargo, tenemos que seguir revisando. El Instituto de Geología está muy preocupado e interesado por el evento que ocurrió aquí. Hoy van a volver a revisar sobre todo algunas grietas que hemos estado reportando y pues conforme vayamos encontrando datos geológicos que nos hagan pensar que puede haber un riesgo para la población, vamos a pedir el acompañamiento y la asesoría del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de... ¿No tenemos ya esa asesoría? Ya la tenemos. Estamos acompañados por tres instancias, una internacional, varias oficinas de la ONU que se dedican a estudiar eventos de desastres naturales que están representados en México, están con nosotros teniendo el acompañamiento. Estuvimos con ellos también el domingo haciendo recorridos, están revisando afectaciones en infraestructura de vivienda, hospitalaria, hidráulica y están también estudiando los eventos geológicos. También gente del CENAPRED que desde un principio están con nosotros y la propia directora del Instituto Nacional de Geología, Elena, que está con nosotros trabajando y que hemos estado en contacto permanente con ella todos estos días. Doctor, yo quisiera preguntarle, bueno, terminamos esta parte de este bloque de conversación, pero yo quisiera preguntarle también, ¿qué nos ha faltado? ¿Qué nos ha faltado en el Estado? Bueno, doctor, ¿qué nos ha faltado en el momento? Ya vimos que la tierra no tiene palabra, Morelos no estaba considerado como una zona sísmica de riesgo y esto pues de repente nos pone en una realidad de ver lo que tenemos y lo que no tenemos. ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta hacer una cultura más eficaz de prevención y de conocimiento de protección civil. Hace falta definitivamente un mayor compromiso de las autoridades municipales con respecto a sus obligaciones en materia de protección civil. Hace falta que el Estado haga más políticas públicas encaminadas a la prevención, definitivamente, en protección civil y hace falta que todos los que trabajamos en este sistema sigamos consolidando el sistema estatal de protección civil, que lo sigamos fortaleciendo en diferentes ámbitos, como puede ser la comunicación en donde hemos avanzado mucho, pero nos hace falta avanzar más. Y también es una realidad que los sistemas municipales de protección civil deben de tener un fortalecimiento y un apoyo de una manera importante. Y clarísima y urgente. Y urgente, porque hemos visto ahora con la parte solidaria que ha venido a apoyar al Estado de Morelos, muchos municipios de la República cuentan con recursos importantes. Y aquí la autoridad municipal debe reconocer que debe destinarle presupuesto al área de protección civil, así como también el Estado tiene que fortalecer estos recursos económicos para poder enfrentar un desastre de esta manera. Independientemente de esto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Porque ahí también, doctor, creo que se está viendo una solidaridad maravillosa, pero nos falta saber cómo, nos falta cómo, qué hacer en caso de una contingencia de este tipo o de otra, nos falta ese conocimiento, nos falta saber a quién llamamos, qué debemos tener listo, cómo nos movemos, nos hace falta también saber. Un elemento muy importante es el conocimiento básico de las acciones preventivas o la identificación de riesgos. Y para eso es nuestra obligación como Estado proporcional a la población. Para eso nosotros proporcionamos un número gratuito, 01-800-01-PREVÉ o 01-800-01-77-383, en donde la gente llama sin que le genere costo y obtiene información preventiva de qué hacer antes, durante y después de la emergencia. Nosotros estamos o hemos hecho un trabajo para repartir imanes con este número telefónico para que en cada hogar haya esta línea telefónica gratuita y la gente se interese, sobre todo antes, durante o después de la emergencia. Tenemos información referente a todos los agentes perturbadores para caída de ceniza volcánica, tenemos la del sismo, tenemos la de lluvias, tenemos la de incendios, tenemos el plan familiar de protección civil y esto lo implementamos hace un par de meses. Nosotros estuvimos difundiendo mucho y pidiéndole a la población que se interesara, que llamara a esta línea telefónica para saber qué hacer durante estos agentes perturbadores y creo que hace falta también conciencia en la población y que se interese y que no espere que la información le va a llegar solita, sola, que tiene que interesarse en tener esta cultura y bueno aquí están las herramientas que el Estado está proveyendo a la población para que ellos puedan tener estos conocimientos. Y pues bueno, derivado de esto yo creo que vamos a tener que seguir trabajando mucho en dos áreas nuevas que tiene esta oficina de la coordinación estatal que es participación ciudadana y vinculación. En este momento, doctor, hay muchas construcciones en riesgo de caerse. ¿Hay una, más o menos, un estudio, una evaluación, un balance de cómo está en esa situación el Estado en los municipios? Sí, bueno, se están haciendo revisiones. Nosotros hemos estado ahorita atendiendo todas las peticiones que nos hace llegar la población, las instancias públicas, las instancias privadas y en la medida de lo posible estamos priorizando cuáles vamos a revisar para poder hacer una evaluación del daño y poder determinar si requiere un peritaje estructural. Protección Civil no hace peritajes estructurales porque no contamos con peritos. Lo hace en dos instancias. Lo hace el Colegio de Ingenieros o el Colegio de Arquitectos que ahorita... O el Colegio de Arquitectos que ahorita... Haciéndolo de manera gratuita, inclusive. Sí, de hecho se han sumado con nosotros. Ahorita yo voy a tener una reunión para definir una estrategia que nos permita que nosotros los habilitemos y les reconozcamos esa posibilidad de que ellos emitan un dictamen de protección civil. Lo vamos a explorar porque tenemos múltiples peticiones. Son cientos de llamadas que tenemos y tenemos que atenderlas. ¿Y se están atendiendo? Las estamos atendiendo en la medida de nuestras posibilidades. Estamos saliendo todos los días con nuestra personal para poder hacer esta evaluación y haciendo la recomendación si hay riesgo o no hay riesgo y si requiere la elaboración de un peritaje estructural por parte de una persona que está autorizada. ¿Puede Protección Civil Estatal recibir voluntarios? ¿Voluntarios de qué tipo? ¿Puede la gente buscarles para decir yo soy ingeniero? Claro, hemos estado haciendo ahorita una convocatoria. Se ha sumado como el Instituto Tecnológico de Zacatepec, los propios colegios particulares que han decidido integrarse a un padrón que estamos conformando para poder darlo a las secretarías públicas para que también coadyuven en las tareas. Pero lo que conformamos el padrón, doctor, la emergencia está en la calle. Claro, lo estamos haciendo de manera inmediata y bueno, pues se están sumando todos los días y están ayudando a hacer estas evaluaciones. De hecho, gente como los consultores en Protección Civil, que son con los que nosotros trabajamos, estamos pidiendo a los que también nos ayuden y salgan a las propias empresas que ellos están regulando o a los establecimientos que ellos regulan para que ellos hagan estas primeras evaluaciones. ¿En cuánto tiempo cree usted que Morelos estará de pie una vez más? Bueno, yo creo que ya pasamos la etapa de la emergencia, pasamos a la etapa de la reconstrucción. Y de la demolición. Y la de la demolición. Que es muy difícil esa etapa también. Es muy complicada porque requiere insumos, requiere apoyo técnico, pero tenemos una estrategia definida de parte del gobierno del estado en donde hay un enlace, un representante del gobierno en cada municipio. Aquí tuvimos una gran oportunidad. Logramos instalar el centro de operación de emergencias que tiene fundamento legal en la ley de protección civil, que tiene como objetivo que la autoridad municipal tenga un espacio físico que le permita tomar decisiones para poder iniciar los trabajos de reconstrucción y también para la atención de la emergencia. Lo estamos haciendo, tenemos un área física para que de ahí puedan tomarse las decisiones y haya una coordinación de acciones. Doctor, bueno, pues seguimos en pie, seguimos trabajando para levantar al estado, seguimos sobre todo ustedes trabajando en una política, en una cultura de la protección civil. Es correcto, pues estamos trabajando. Le agradezco muchísimo. Y pues pidiéndole a la gente que se sume a las tareas del gobierno porque todos tenemos un objetivo común que es el de levantar al estado de Morelos y a partir de esta gran dificultad tener la oportunidad de poder generar una mayor confianza entre todos los moreles. Le agradezco mucho, doctor. No, gracias, Gina. Y le agradezco muchísimo a usted que nos haya acompañado y por supuesto, no nada más que nos acompañe, lo invito a que se sume. Lo invito a que sea parte de este gran esfuerzo que es necesario para salir adelante. Gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Gracias. Gracias.